Nedrilla Roxy, originalmente ubicada en Guadalajara, afuera del Cine Roxy en Guadalajara, lugar donde creativamente tomaron su nombre, esta pequeña pero famosa cadena de helados lleva más de 70 años sirviendo deliciosos sabores y combinaciones ideales que tu paladar de gordo simplemente amarán. Los sabores clásicos de siempre más, otras delicias como limón, mandarina, cajeta, etc. Además hay especialidades como banana split, mateadas y un sinfín de combinaciones para llenar el vacío que causa tu obesidad. La nevaría Roxy, ubicada en la calle de Tamaulipas, mantiene sus colores, artefactos e instalaciones prácticamente originales, además de un rápido y cálido servicio perfecto para amenizar una cita, o para tragarte un helado, un banana split y una mateada con tu ídolo de la adolescencia, cerdo. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre los helados, sobre los helados Roxy para ser precisos, y el día de hoy pues vamos a degustar uno, lamentablemente el día se está poniendo p*** como para un helado, pero la actitud la trae uno y por eso requerimos a alguien con bastante actitud, alguien que le encanta fregar gente además, ha sido locutor, conductor, guionista, ha producido, ha sido incógnito, ¡por favor, un fuerte aplauso para el señor Facundo! Y rapero, y rapero, y rapero, y rapero, y rapero, estamos enfrente de un bache, quisimos iniciar aquí el programa para... Ya cumplió un año, güey, ya le canté las mañanitas. Si tuvieras la juventud de cuando hacías incógnito o incógnito, ¿qué harías con este bache? ¿Con el bache? Para que vinieran a resolverlo. Más que resolverlo, pondría una cámara para ver cuántos güeyes dejan su defensa ahí, este no porque ya no trae defensa. Es que se están dando muy buenos desgrados. Pero todo coche que está acá de Portibol, mira. Ahí está, ese taxista se abre. Tómala, tómala. Ahí va otro que se abre. Está más, está como disfrazado, güey. ¿Conoces la nebría Roxy, obviamente? Obviamente, sí. Te voy a ir por un helado y me dijiste, son un poco gay, el plan. Sí, como dos güeyes, vamos a ir por un helado, ¿no? Como una cita y agregué patines al final. ¿Agregaste patín? Sí, lo conseguí unos oscuros para... No le pongas sushi de cena porque ya estaría ridiculísimo. Tú tenías eso en Facundo, en incógnito, ¿te acuerdas? Que eso de que irse a cenar con un amigo sushi era... ¿Traes condón? Entonces me perdió, güey. Tengo aquí varios, traigo una caja. Entonces vamos, güey. ¿Qué tranza? Salió una lavada, Richi. Mira, saluda para que salgas en la tele. Ah, es Facundo. ¿Qué tranza? Traes abierta la mochila, déjate, la cierro. No va a ser que te la abran, oye. Me encanta ñam, ñam. Güey, quieren que vayas a un antro en León, Guanajuato. Te pagan 5 mil pesos. Y yo, no, m***, eso es lo que gano al mes. ¿Cómo? Te estaba pagando 5 mil pesos al mes en esta tele tele. Sí, güey. Pero ya eras muy famoso. Qué justo. No, no, cuando empecé en Telegit, casi que yo pagaba por hacer el programa. Todo un viaje en la Toyota C-HR, ¿no? Facundo. Deberías de lavarla, güey, la verdad. Sí, sí, definitivamente. Aunque creo que va más con tu personalidad, porque eres sucio. Como puercón. Exacto. Vamos por una nieve, te lo invito. Buenas. Hola. Vamos a echar un heladito aquí en la barra. ¿Cuánto tiene esta heladería? 72 años, güey. 72 años siendo los mejores helados que conozco. ¿Y cuál es el sabor más antiguo de este establecimiento? El mamey. ¿El mamey? ¿Vas a querer el mamey? Sí. Yo me voy a echar un banana split y una malta de chocolate. Neta, neta. Pues yo que yo sí soy fan del mamey, entonces voy a pegarle un mamey aquí para... Vamos a pegar un mamey. Para ver, exacto, me voy a pegar un mamey. Para ver, no, lo digo en serio, güey. Muchas gracias, pues sí. Para... No, arroz con leche, pum. Como que Roxy junta a toda la gente de la Condesa, ¿te has dado cuenta? Sí, todos los estratos sociales están aquí. Todos aquí, como que... Ya llegó el de la basura también. ¿Tú una vez molestaste a un trabajador de Roxy? Sí, güey. Al del otro, ¿ves que hay otro Roxy chiquito? Ajá, cuando eres un argentino. Cuando eres un argentino que se debe a decir a mí, ¿qué dice? Tú eres horrible. Tú eres horrible. Sí. Soy de Argentina y he visitado este país y me parece horrible. Ajá. La gente es horrible acá. Usted es horrible. Es que, güey, queríamos comprobar la teoría de que los mexicanos siempre nos quejamos de México hasta que llega un güey externo a quejarse. Eres un p*** de personajes y con ellos te ibas a la calle a fregar. ¿Cómo era el proceso para esos personajes? ¿Los escribías tú? ¿Se te ocurrió en el momento? ¿Te juntabas con gente a decir, ok, hay que hacer un personaje que desate el enojo de los mexicanos? ¿O cómo era? Teníamos como una producción muy horizontal en el sistema de ideas, güey. Entonces, cualquiera daba una idea y la llevábamos a cabo. O sea, el de... Vendo quesos y droga. ¿Muerdas? ¿Quieres quesos? No, gracias. ¿Quieres droga? Tengo droga. Esa fue una idea del flaco Smith que era el jefe de locaciones. Pero pues era un güey c***o, güey. Y se le ocurría, madre dijo, hay que hacer un día que tú eres menonita y la ch***a es un menonita que venda pornografía. O sea, al principio vendíamos quesos y pornografía. Ya luego fue desvariando a cualquier cosa. Entonces, hubo un güey, por ejemplo, que era un chofer que había partido a un ladrón en su casa con una katana. Lo había partido en dos y había estado en la cárcel, güey. Y luego ese güey también de repente pasaba ideas c***adas y decían, ah, está c***o. Y así... O sea, no tenías una mesa creativa de escritores. Tenías un crew que te decían, Facundo, esto está c***o y lo hacías. Creo que sí, güey. Y sabes que, o sea, sí había quienes estaban ahí escribiendo, güey. Mira, ya llegó el dueño, güey. Oye, salí a saludarte. Buenas tardes, señor Roxy. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Bien, mucho gusto. Soy Facundo y el señor Ricardo. Buenas tardes, mucho gusto. Me gusta el mío. ¿Su padre es él? ¿Eh? ¿Él es su padre? Mi papá y mi mamá. ¿Ah, sí? Son un adoro de los dos. ¿Y su mamá se llamaba Roxy? No, 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 no. María Luisa. ¿Y por qué se llaman Roxy? Cierto, qué gran pregunta, ¿por qué se llaman Roxy? Mi papá, Guadalajara, era dueño del cine Roxy. Un amante. Ah, ok. Se le ocurrió poner una nevería en el pórtico del cine porque se acordaba, pasó a su niñez, el sabor tajalisco. Y dice que tomaba nieve de limón blanca en Guadalajara, no había nieve de limón blanca de ningún lado. Un poco con puro colorante, ¿no? Y la gente iba ya por el helado más que por las películas. Hay algunos que sí. Cuando nos venimos a vivir a México, que trajo mi papá, me la vería. Fusieron la primera nevería aquí en la calle de Montesioca. Yo me voy a sentar aquí. Ya está, perfecto. Me voy a tomar una manqueada. Ok, muchas gracias. Mucho gusto, ¿eh? Ya sabemos por qué se llama Roxy. Exacto, por la amante. Por la amante que te inventaste. Oye, Pate, tienes otra onda de las ideas. En la época de incógnito, no había redes sociales, güey. De entrada la gente veía más la tele que ahora. Pero estaba muy c***o porque a mí se me acercaba mucho en la calle a decirme cosas, güey, la gente. Y era como mi forma de medir también lo que jalaba y lo que no. Y también de repente había gente en la calle que tenía ideas, güey. Oye, no, 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 no. Ah, deberías hacer una broma como de limpia parabrisas y les avientas los dos y si no te dan lana no se lo quitas. Órale, güey. Ya c***o, la vas a ver en la tele. Era un poco de andar de observador y de chismoso, güey. O sea, pónle el changoleón. Lo sacamos en un programa y la gente se acordaba del changoleón. Hasta que llegué a una junta y les dije, güey, el programa de changoleón fue hace un mes y medio. Y me siguen c***o, güey, del changoleón, güey. Pues órale, hagamos de una sección. Hasta que llegó un día que un güey me dijo, ah, tú eres el güero que sale en el programa de changoleón, ¿verdad? ¿Por qué se te ocurrió? O sea, yo también le quedo una malteadita también. ¿Neta? Sí, una malteadita de fresa, por favor. Se me tocó la de fresa, güey. Sí está sabrosa la de fresa, ¿verdad? Te hiciste una fama en un inicio como de c***o palos, por así decirlo. ¿Cómo entraste a televisar haciendo tu fama de c***o palos? Este es el j***o. Eres un güey b***oso. Me ríe. Güey, me pasaba algo bien c***o, güey. A los famosos se les acercaban las señoras a pedirles autógrafos. A mí sí me acercaban a regañarme, güey. Ya era muy común que estaba así yo comiendo unos tacos y veía a una señora y yo ya valió madre. Es que por tu culpa tengo que educar a mis hijos doblemente porque todo lo que les digo que está mal, tú vas y lo haces en la televisión y dices que está bien. Entonces, como que me empecé a dar cuenta que esa tenía que ser mi línea. ¿No te causó conflicto con mucha gente ser así? Sobre todo con el departamento jurídico, porque teníamos muchos pedos de... O que grabándonos agarraba a la policía haciendo cosas ilegales, que todo lo hacíamos sin permiso, güey. ¿Cómo qué? ¿Cuál ha sido de las peores? Una vez hicimos una manifestación para defender a las ceboleras nacionales y extranjeras. Entonces convocamos en el programa que iba a haber una manifestación en el Monumento a la Revolución. Güey, llegamos y el jefe de policía me dijo, no te puedes bajar, güey. Hay más de 5 mil personas, no tienen seguridad. A lo que yo dije, güey, prefiero que esto se vuelva un cagadero a perder mi poca credibilidad, güey. Pues tal cual, güey. De repente un descontrol así terrible, güey. Acabé yo en la cárcel, güey, con las ceboleras que no tenían papeles para estar en México, o sea, ilegales. Todavía cuando me iban, güey, me dice, te regalo esto. Y me metió un guato así. Y te diría que es mío, güey, pero era tan chafa su mota que me daba pena decir que era mía. Y llegué a la delegación y yo, no, no, ni sabes, ¿qué hago, güey? ¿Y qué trae aquí? Ajá, güey, va así en sus bolsillos. Y yo, no, güey, no, no, un pedo así. Y ya saliendo, pues obviamente el departamento jurídico. No, m****, me despide Facundo. Tú y tus llamadas siempre nos metes en pedos. Y yo, güey, pues es un programa callejero, güey. Es que estabas en ese momento como traspasando algo, por así decirlo. Estabas haciendo una comedia que nadie hacía. Y siendo un mal ejemplo para los adolescentes que te poníamos en la noche. Ahí te va una gran nota. Un amigo, esto me lo cuenta como con pena. Como, güey, cuéntales cuando quitaste a tu mamá de la puerta, Chuy. Resulta que fiesta juvenil, dos amigos entran al baño, o sea, un amigo con una morra se mete al baño. Están agarrándose. Llega la mamá, ve el de la casa, que no se está agarrando al baño, el de la casa está afuera. Y empiezas a preguntar, ¿dónde está Juan Carlos? ¿Dónde está? ¿Quién está en el baño? Y este güey dice, no lo puedo evitar, está de moda Jaime de Dende. Y lo único que hice fue decirle, ábrete, están pajando. Verás, ese modelo va a seguir. Yo te conocí por el de Pasónico, Facundo y Diego. Y el primer referente que tengo de reírme viendo algo tuyo. Dijiste que era rico comer chorizo porque lo eructabas y era como volver a comer chorizo. Ese fue el primer gag que escuché de ti. Entonces, cada vez que le eructaba chorizo, era como, Pasón no tiene toda la razón. Es como volver a comer chorizo. ¿Qué c***o? ¿Cómo ch***o llegaste al de Pasónico? Pues yo tenía una banda que se llama Liquids, porque todavía siguen tocando. Y éramos muy malos, güey, para la música. Entonces, nos esforzábamos mucho en hacer show y en hacerle a la m***a. Y un día, una chava que se llamaba Beatriz Acevedo, nos quiso producir el grupo. Nunca se armó, pero nos invitó a un casting para un programa que se llamaba ¿Qué rayos? Y de ahí, nos jaló ese programa de ¿Qué rayos? Y luego llegué a Telehit como por un socio de Memo del Bosque, que era el productor de Telehit. Total, que este güey le dijo, háblale a Diego y Facundo, están c***os. Estuvo bien c***o, güey, porque llegamos al casting y ya había otros Diego y Facundo listos para grabar su promo, güey. ¿Quién es? ¿Quién va a lo mitigar ahí? No, m***me, no, todavía no estaban en ese pedo. Iban a grabar y les dicen, a ver, préstame la chamarra, güey, tantito. Vamos a ver si estos güeyes son más ch***ones que ustedes. Y entonces nos hicieron el casting y no m***s qué visión tuvo Memo del Bosque. No sé cómo ch***o les dijo, ah, esto va a servir, güey. Y ya a los otros güeyes les dije, no, güey, ya no, váyanse. Y ese mismo día grabamos los promos y ya yo le decía a Diego, güey, queremos estar en la tele, güey. Y entonces como que decíamos, no, güey, es que van a decir que somos la banda de los güeyes de Telehit. Como que ahora los güeyes de Telehit tienen su grupito. Como que ni siquiera era algo que queríamos, güey. Y yo la neta así estaba bien erizo de lana, güey. O sea, yo dije, pues, güey, me van a pagar mil pesos a la semana, no m***s, a mi c***o que yo sí le entro, güey. Hasta que llegó un punto, güey, que yo les dije a los del grupo, oigan, ya no me hace feliz este pedo, me hace feliz esto, güey. O sea, yo como que me di cuenta que... ¿Te encargo una nieve de limón? Yo una focaccio y una focaccio. Oh. 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 Oye, llegaste a Televisa, que ya era un poquito más, más seria la cosa. Pues, Diego se quería ir a estudiar foto a Londres y entonces nos dijo, yo en diciembre de este año me voy a la c***ada. Y cuando se fue Diego, dijimos, ¿qué hacemos, güey? Y modo de que casting para el nuevo Diego era como lo que hacían los grupos pop que nos c***aban, ¿no? O sea, más éramos los anti-pop dentro de Telehit, güey. Y entonces yo dije, Mel, ya, la c***ada, que se acabe el programa, güey. Me esperé como un rato porque quería yo entrar a MTV, güey. En ese entonces MTV sí era... El cool. El cool, güey, exacto, güey. El green throw. Que ahorita ya es lo mismo, ¿no? O sea, me puse a editar y ahí hice un demo que mandé a MTV. Y no sirvió de nada. Sí sirvió, pero eran unos lacras. O sea, te decían, ven, trabajas tres meses y estás a prueba y si nos late, te quedas, ¿sí o no? ¿Cómo crees, güey? O sea, ¿cómo me voy a trabajar tres meses para ver si me quedo, güey? O sea, le voy a dar la espalda a Televisa para ver si me quedo. Y en ese entonces me habló Miguel Ángel Fox que iba a hacer el programa de Toma Libre, güey. Y como Layo Rubio le dijo que no, entonces pensó en mí. O sea, fuiste una segunda opción para Toma Libre. Exacto, fui la segunda opción y ya. Entraste y dice Toma Libre y fue una locura. Toma Libre, güey, arrancó siendo un programa que pagaba un tequila. Y lo que querían era así como, güey, ser disruptivos, güey. Entonces hacíamos pura m***a, pero de repente como que nos quisimos ver muy cool. Y en un programa de que entrevistamos a Monsiváis y p***e rating así en uno. Y teníamos que tener seis para poder subsistir. Entonces él dijo, vamos a un programa nudista. Vamos a invitar a unos nudistas, vamos a invitar a Lorena Herrera. ¡Claro! Y vamos a hablar del nudismo. Y tú saliste desnudo a cuadro. Exacto. Con unos cuadrotes gigantescos enfrente, güey. Era el blur que había en ese entonces. De hecho, ajá. ¿Y con quién más? Ahí estaba Diego. Ese todo estaba Diego, claro. Porque como nos había ido mal, le dije, güey, tráeme a Diego, c***o. Este güey sí es mi pareja eterna, güey. Y entonces llegó Lorena Herrera al programa y en un corte nos dijo, oigan, vengan. Porque ella no se iba a encuerar, ni nosotros, ni nadie. No más íbamos a hablar del nudismo y iban a salir los güeyes desnudos. Le dije, ahorita que regresemos del corte, ¿por qué no ustedes me dicen que me encuere? Entonces yo les digo a ustedes que mejor se encueren ustedes. Y ya que ustedes estén encuerados, me piden que yo me encuere. Me interesa más que se encuere Lorena, que se encuere él, o sea. Y me empiezan a presionar tanto que yo me enojo el programa, me salgo y armamos un c***adero con la prensa. ¿Eso se lo creó a Lorena Herrera? A Lorena Herrera, güey. Ahí en un corte del programa, güey. ¿Qué onda? ¿Todo fue truqueado? ¿Todo fue truqueado, güey? Espérame. ¿Fue truqueado? ¿Tu pedido que Lorena Herrera era truqueado? Fue truqueado inventado por Lorena Herrera, güey. ¿Qué hiciste cuando te acabaron el chiste? Cuando Incognito no se acabó porque fuera malo, Incognito no se acabó porque no tuviera rating, se acabó porque a favor de lo mejor, a favor de lo mejor también quitó Family Guy del 5, dato curioso. Sí, sí, lo cual se los agradezco mucho, la verdad. ¿Por qué lo agradeces? Porque cada vez que me pasaba eso, como que pum, yo subí un escalón dentro de Televisa, güey. O sea, la vez que se acabó Toma Libre, fue la mejor beca que he tenido en mi vida, güey. O sea, fui con uno de los jefes y me dijeron, oye, este, p***o, lee esto, güey. No leas todo, pero una carta así de ancha, es un documento. Me dijo, lee esto, lee esto y dije, no, pues sí, güey, tienes razón, ya. Y lo ch***o es que me dijeron, bueno, ¿cuánto estabas ganando? No me acuerdo cuánto ganaba, ponle 30 varos. Bueno, todo el siguiente año vas a seguir ganando lo mismo, pero no vas a hacer nada. Te vamos a meter a la congeladora un rato, te aguantas ahí y cuando se calme el pedo, sales con otro proyecto. ¿Qué hiciste, güey? Pues eché la hueva un año, güey, cosa que no había hecho, güey. Y un año después ya dijimos, bueno, ya, volvamos con Incognito. Luego entonces también entré a Big Brother, este, como que creció mi popularidad y ya mi horario marginal así de que después de la película, que si era Titanic, p***o, salías a las doce y media de la noche y ya no te veía nadie. Ya fue como, ay, no mames, este güey sí lo quiere la gente, güey. Y ya nos pusieron en un buen horario, mejor presupuesto y ya de ahí jaló como la época ch***ona de Incognito, güey. Que la neta sí creo que es lo más chido que he hecho en televisión. Es una joyita lo que hiciste en mi producto. Y en Hazme Reír y Serás Millonario haces muy buenos sketches. Sí, estaba c***o. Todas las partes de eso estuvo al revés una vez. Eso estaba muy c***o, güey. Sí, güey, eso es mío, güey. Qué impresión, cuando lo vi, primero con el... Qué c***o, güey. Y dijimos, qué c***o está haciendo. Y en eso... A saca la rinza, Ana Eli. Y le hagas ir a la casa. Gran, 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 gran. Sí, estuvo c***o en eso, güey. A mí me la pasé bien en ese proyecto, güey. Qué joyita. ¿Quieres c***o una vuelta en Pati? Gracias, muchachos. ¿Tú crees que ha influido las redes y cómo se queja la gente de los chistes en cómo se consume la comedia ahora? Tú que traspasabas bastantito... Se me hace muy c***o, güey, porque hasta creo que hay más censura ahorita que antes, güey. Siento que hay una policía de Twitter y de Facebook como que están esperando a que la c***es para hacer que m***a, porque... Porque ahora ya se puede, ¿no? Antes como que nadie iba a hacer una carta para decir... Exacto, ahora es un c***o, güey. Misógino, o sea, quizás si el duende, si saliera en esta época... Exacto, a eso iba. El duende no podría salir ahorita. No podría. No podría. Un c***o estaría... ¿Por qué está diciéndole, hey, ábrete a su esposa? ¿Por qué está diciendo, maricón? ¿Por qué está diciendo...? Está tratando... Sí, porque además el duende era eso. O sea, era la burla a los homofóbicos, a los racistas, a los machistas, a los misóginos. O sea, era como todo lo políticamente incorrecto. A mí me parece como muy chafa, porque al final de cuentas son cosas de las que todos nos reímos, güey. Todos hacemos esos chistes. Pero ahora resulta que ya no se puede hacer esos chistes porque alguien se va a ofender, güey. Entonces creo que ver a la gente como con lástima es peor que hacer un chiste de esa persona, ¿no? Una vez estaba en un evento 40 y... ¡Cámara! ¿Qué es esto? Unos patines que me prestaron. No, m***o. Esto sí es muy milenial, güey. Bueno, un evento 40 y me dice una señora, tómate una foto con mi hijo. Le digo, sesieta, no se puede, señora. Voy a subir a presentar a un artista. Está en silla de ruedas. Y digo, ¿y qué? O sea, todavía hay 30 personas que también quieren su foto, pero me voy a subir a presentar a un artista. Mi niño está en silla de ruedas y él no puede subirse aquí como tú. Y le digo, ni los otros 30 porque no tienen la pulsera para subirse aquí como yo. Sí, pero mi hijo está en silla de ruedas. Y le digo, a mí me da igual. O sea, me da igual que esté en silla de ruedas o que esté caminando. Para mí es lo mismo. Para mí es un niño más en el público una foto. Son igual, exacto. Son igual y si lo veo lo voy a zapear igual que a los otros. ¿Cómo me dices que podría zapear a un niño en silla de ruedas? Eres un inhumano. Le digo, pues es que para mí es igual. O sea, me burlaría lo mismo del rico que del pobre, que del que corre rápido, que del que no puede correr. Para ti comedia es comedia. Sí, al final me di cuenta que lo peor que podemos hacer es tenerle lástima a un grupo minoritario. Ya sea pobre, rico, gay, embarazada, discapacitado o lo que sea. Pero yo me quiero ir a andar en este perro. A la mierda. Vámonos en patines eléctricos. ¿Cómo se maneja? Yo en Condesa, clon Facundo, rapeando en un scooter, ahí te voy. Voy segundo, él va primero. Soy el mero, mero. Una coladera que no se encuera. Aquí estamos tratando de navegar con este rollo. No sé qué va a pasar. Yo, dame flow Facundo en Condesa. Mira nada más, esto es lo que me interesa. Aquí pasando por una panadería. Oye, güey, ¿no te quieres echar un shot de jengibre, c***o? ¿Dónde? Ahí en el ojo de agua, güey. Para ñam, ñam, esto sí es extremo, güey. ¿Shot de jengibre? Dos shots de jengibre. ¿Me das dos shots de jengibre? ¿Cuántos años tienes, Facundo? Cuarenta. ¿Qué hizo que el Facundo de los cuarenta quiera un shot de jengibre? O sea, estábamos con helado, con scooter. Es que hay que pasar por un shot de jengibre. Es que es muy extremo, güey. El shot de jengibre sabe bien c***o. O sea, es muy rudo, güey. ¿Cuáles son las propiedades del shot de jengibre? No sé, güey, pero mi novia, que es acá muy sana, me trajo un día a probar el shot de jengibre. Y sí te da acá un subidón, güey. Lo más cercano que hago a tomar jengibre es Moscou Mule, que es cerveza con jengibre y vodka. No, no. No, pues es un p***azo así de puro jengibre exprimido. Entonces, es acá muy... Mira, a ver lo que es el jengibre, güey. O sea, exprímete eso. Ah, mira, va entrando el jengibre. Bueno, o sea, él no es el jengibre. Él trae jengibre. ¿Qué es el jengibre? ¿Cómo es el...? Vé, pruébalo, güey, para que veas que sí. Sí, imagina, güey. ¡Uy! ¡Ay, güey! Es como wasabi, es como beber wasabi. Exacto, güey. Pero es shot, güey. Ay, el chaser está bueno. ¿Va a shot? Ah, completo. Ajá, es shot, güey. Tres, dos, uno. ¡Oh, shot, 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 shot! ¡Oh! ¡Bam! Da como un quemado, pero rico, ¿no? Gracias. Lo que sí supone es que, güey, vas a tener un pinche punch muy carmón. y te va a arder cuando mees. Oye, ahora estás en TV Azteca. ¿Qué es? Bien, está del otro lado, nada más. La neta, porque nunca me habían pagado tan bien, güey. Es como, me imagino un futbolista que toda su vida estuvo en Pumas y de repente lo contrata el Necaxa, güey. No, ni siquiera, porque tampoco creo que una sea mejor que otra, pero cuando te contrata otra empresa es como, güey, pero yo valgo esto. Y creyeron que sí, güey. O sea, creyeron que sí, eso es lo que yo cobraba en Televisa. Y me fue bien en la negociación. Y too late, idiotas. Y ya estoy ahí, güey. A ver, págame menos ahora, güey. Calificación a la experiencia Roxy y Scooters. Este, la experiencia Roxy es genuina, hermosa y muy enriquecedora, pero la experiencia Scooter, no, m***s, es lo máximo, güey. Ya... ¡Ritchie, una foto! ¡Mell, está ocupado! Ya soy el manager del Richie. ¡Aaah! Después del movimiento, yo le doy 10 a la experiencia Roxy, 10 a la experiencia Scooter, porque qué diversión con Facundo. Qué diversión, güey. Lástima que nadie se partió la madre, güey. Eso sí hubieran sido views, güey. Y nada más agregar... No, no puedes partirte la madre, tú. Rómpetela, tú. Rómpete la madre. ¡Quiero views! No, c***o, yo soy el invitado, güey. Los views son para tu canal, güey. Facundo, eres un gran tipo, en serio. Eres un gran tipo, una persona muy sencilla, gran sujeto. Gracias por estar en el mundo. Además, porque hay cámaras, güey. Normalmente soy de la... La gran experiencia. Suscríbanse y comenten a quién más quieren y nos despedimos. Suscríbanse a mi canal, güey. Yo soy Ando Erizo, güey. Facundo también tiene su canal de YouTube. ¿Cuál es? Facundo TV. Qué p***a jada, ¿no? Pero tiene datos. Era por salirse de la TV y ahora es Facundo TV, ¿no? Qué p***a jada. Suscríbanse a Facundo TV, tiene muy buenos videos. Está descubriendo si la gasolina nos están estafando con los precios y todo. Exacto. Coñeros. Bueno, ya que se fue el p***e Ricardo, dale p***a a su canal, suscríbanse al mío. Ese sí está c***ado.